¡Zocabona de la Cruz! 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 Un amigo preocupado, aunque usted no se imagina Me lo encontré en Argentina, porque estaba muy enamorado Él se sentía emocionado, después de su día señal Y sin cometer error, ese día sin tardar Pidió un tramo por mar, para alejarse ¡Cámbale! ¡Échale! ¡Échale! ¡El hijo de Moisés Amandés! ¡Ganme, amigo mío! ¡A la hora de esa mesa! ¡Ay! ¡Ayúdame, viejo! ¡Ay, qué padre! ¡Mierda, viejo! ¡No hay que sabe, no se juega! ¡Fierta, viejo! ¡Mierda, vieja! ¡Mierda, viejo! ¡Fierta, vieja! ¡Mierda, viejo! Ay, 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 morada Juega la morenalita Mañana me voy con ella Que me voy con ella Juega la morenalita Tú me dejaste, mujer Tú me dejaste, mujer Tanto que yo te quería Y hoy me lo decía Sé que no me va a morir Tengo que reconocer Es muy grande mi amor Yo le cuido a Redentor Que me nace campesina Porque si voy La cantina me va a morir Música Que me lo decía Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!